Bueno, estamos una vez más, un día más, acá en el lote 111. Acaba de llegar Ana Mariela, fue convocada por minoridad para asistencia psicológica. Le dieron tres frazadas, zapatillas, sábana, pero no le dan todavía el módulo. Hacemos este video para dejar en claro lo que pasó esta mañana con Radio Formosa. Una radio que le hizo una entrevista que buscaron los dos periodistas que ella pueda decir cosas que no son, como que vendía todo para irse y acusándola de no cumplir con los 30 días y siempre así buscándole la vuelta. ¿Vos sentiste eso? Sí, yo sentí eso y bueno, ellos me preguntaron si yo no sabía no directamente. Yo les dije no sabía que tenía que cumplir los 30 días. Pero aparte hay un mensaje de WhatsApp con el ministerio. Sí, con el ministerio. Contale a la gente porque eso parece que no sabía. Yo le mandé al abogado, le mandé el mensaje que cuánto tiempo él me daba para volver yo de allá, para poder juntar para los pasajes míos y de mis hijos. ¿Tenés tu teléfono acá? No, no. No lo tenés. Bueno, lo vamos a mostrar. Yo lo voy a publicar en historia. Y le mandé audio, le mandé la foto, la estudio de mi mamá, todo. Y él me agarró y me dijo que no era suficiente lo que yo le mandaba. O sea, que es suficiente para ellos. Como yo dije que... Pero después ahí vos le decís que estabas con tu mamá, que tenías que conseguir 36 mil pesos y que cuántos días te daban para volver. Sí, exactamente. ¿Y te respondió algo? No, no me respondió más nada. Lo único que hicieron es venir y sacarme de mi casa y... Bueno. Bueno, esto lo hacemos para que dejen de mentir. Esto lo hacemos para la ministra que mintió diciendo que vinieron a ofrecerle un módulo cuando es mentira que le han ofrecido un módulo. Exactamente. A mí nadie me vino a ofrecer un módulo. Ella salió diciendo que a mí vinieron y me dijeron que me iban a dar para mi módulo y yo le dije que no, mentira. En ningún momento nadie vino. ¿La ministra vino acá a la carpa? No vino tampoco eso que yo le pedí a la ministra que venga, que se baje a hablar conmigo. No vino. ¿La doctora Ramírez y el doctor Paredes? Tampoco vinieron ninguno de los dos días. ¿La encargada Ernestina de Ernest? Ernestina, no sé qué de atención. No, nada, nada. Nadie vino, salvo... Salvo lo de minoridad que vinieron. Que vienen todos los días. Exactamente. Que están preocupados por la situación de vulnerabilidad de los chicos, pero que es el mismo estado que los puso en esta situación a los menores. La idea de este video es decirles, intimar al gobierno a que dejen de mentir. Intimar al gobierno a que dejen de victimizarla y de acosarla a Ana Mariela. Si quieren hacer una entrevista está todo bien, pero con buena fe. Escúchenla, Mariela. No le quieren hacer decir cosas que Mariela no va a decir, pero porque dice la verdad, no por otra cosa. Yo digo la verdad y sí, digo la verdad y como le dije allá en el eco que fuimos, yo no tenía una cosa, no tenía plasma como tiene la ministra, no tenía heladera, no tenía frío, no tenía directamente nada. Te cuestionan porque vos vendiste algunas cosas. Sí. Contarle a la gente porque lo que queremos es transparentar. Sí, sí. ¿Qué vendiste vos para ahí? Yo lo que yo vendí fue que mi tubo de gas y vendí una tele de mi hijo que creo que 29 pulgadas nada más. Fue una cosita, una carretilla y una carretilla y la pala y el parrillero. El parrillero. Nada más. Pero adentro había camas. Ahí había cama. Esa era la cama que quedó ahí, que era mía de mis hijos que me tiraron, se mojaron todos los colchones de ellos. Eso. También hay circulando un pedido tuyo de alquiler temporario en el sur. Porque te están persiguiendo, están re víctimas, como si ella fuera la delincuente, cuando acá los únicos delincuentes son los que hicieron lo que hicieron con Ana Mariela. ¿Vos necesitabas un alquiler temporario unos días porque eran muchos en la casa de tu mamá? ¿Qué pasó? No, no, no. Yo me fui a quedar con mi hermana, que ella, mi hermana, alquila sola. Bueno, yo me estuve quedando ahí y después, como mi mamá se puso mal, yo tenía que ir y venir y venir, entonces me fui y me quedé en la casa. Pero yo no alquilaba ese departamento, alquilaba a mi hermana, que ella alquila sola. Ella trabaja y se dependiza sola. Pero yo no estaba alquilando ese departamento. Miren, si quieren ayudar, lo único que puede hacer el Estado, que es su obligación, es traerle y entregarle un módulo. Si no le entregan su módulo y le entregan un módulo nuevo, le tienen que entregar con la reparación económica o con los ladrillos necesarios y el cemento para que ella pueda hacer las ampliaciones que hizo en su módulo. Porque es obligación del Estado. Y traigan la solución. Se volvió a anular, el tiempo está feo y no hay derecho a que Ana Mariela esté en este reclamo resistiendo un Estado que la quiere avasallar, que permanentemente busca la mentira. Buena, sí, sí, busca la mentira. Dale, gracias. Y busca hacerla quedar mal a ella frente a la opinión pública, cuando los únicos responsables de esta situación es el gobierno. Y los únicos que en cinco minutos, con una llamada telefónica de Infrano, de la ministra, solucionan este problema, es el gobierno. Exactamente, sí. Bueno, seguimos acá, resistiendo, insistiendo. Exactamente, sí.